Ah, así es, después de tres años de vivir en Canadá, me llegó una nota del gobierno negándome mi visa de trabajo, y que pude haber hecho el proceso de una mejor manera y con más tiempo, pero creo que lo que más me está afectando es la forma tan inesperada en la que recibí la noticia. Eh, Víctor, te negaron la visa, cualquier duda me avisas. Ah, y tienes que salir inmediatamente del país. Ah, ok. En todo el progreso que hice en estos tres años, y que de repente de la noche a la mañana te lo quiten todo de alguna forma. Pero bueno, a lamentarse la tumba y creo que es una buena oportunidad para dar valor a todas mis palabras y ponerlas a prueba. Me di cuenta de la importancia de tener un mejor amigo, y no es que me aprecie a los demás, pero sí es importante que una persona te conozca lo suficiente como para poder darte un punto de vista diferente y que te pueda ser útil. Porque de alguna manera él conoce más de tus razones, las ve desde afuera y te da una de esas cachetadas que te despiertan y las aceptas con cariño, la verdad. Tengo miedo de volver a lo que era antes, después de trabajar tan duro para conseguir mi independencia, porque no solo es un cuarto. Es el sueño que siempre tuve de vivir solo. Tener que dejar a familia, amigos, y poco a poco tener que ir haciendo mi vida en otro país, la verdad que es duro. Y sé que las buenas rachas tienen un fin por algo. No sé si pueda volver y da un poco de nostalgia. Acá también dejo amigos que me han tratado como familia. Y aún con todo este pesar que expreso, no me arrepiento ni un segundo de haber tenido la oportunidad de tener esta experiencia. Gracias, Canadá, por haberme abierto los ojos. Tú eres para mí ese país amigo que me dio la cachetada que tanto necesitaba. Hasta pronto.